Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Recesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Recesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recesón, manteca y vino Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Alegría, 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 alegría es la fe Porque van a ser el niño en Belén, porque van a ser el niño en el portal de Belén Pastores no son hombres, que son ángeles del cielo, que en el portal de Belén Ellos fueron los primeros Alegría, 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 alegría es la fe Porque van a ser el niño en Belén Porque van a ser el niño en el portal de Belén Es tanto lo que yo te quiero, que a besos te comería Y si te volvieras pan, siempre a poco me sabrías Alegría, 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 alegría es la fe Porque van a ser el niño en Belén Porque van a ser el niño en el portal de Belén Alegría, 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 alegría es la fe Porque van a ser el niño en Belén Porque van a ser el niño en el portal de Belén Hacia Belén va una burra, rin rin Yo me fermentaba, yo me fermenté Yo me chupé viendo, yo me lo quité Su molinillo y su anace María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén Din din Yo me fermentaba, yo me fermenté Yo me chupé viendo, yo me lo quité Gitanillos han entrado Y al niño que está en la cuna Y al niño que está en la cuna, rin rin Yo me fermentaba, yo me fermenté Yo me chupé viendo, yo me lo quité Los pañales le ha quitado María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando En el portal de Belén Din din Yo me fermentaba, yo me fermenté Yo me chupé viendo, yo me lo quité Han entrado Las ratones Y al bueno de San José Din din Yo me fermentaba, yo me fermenté Yo me chupé viendo, yo me lo quité Le han roído a las ratones María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos los están robando Que los pañalillos los están robando María, min sin Ve, eso lo que hay Que los pañalillos los están robando Ahora por eso nochmal un pañalLYURO Ana de chocolate, lleva su chocolatera, rin, rin. Yo me dementaba, yo me dementé, yo me churrimiento, yo me lo quité. Su molinillo y su anace. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo está comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo está comiendo. En el portal de Belén, yo me dementaba, yo me dementé, yo me churrimiento, yo me lo quité. Gitanillos han entrado, y al niño que está en la cuna, rin, rin. Yo me dementaba, yo me dementé, yo me churrimiento, yo me lo quité. Los pañales le ha quitado. María, María, ven acá volando, que los pañalillos los están robando. María, María, ven acá volando, que los pañalillos los están robando. En el portal de Belén, yo me dementaba, yo me dementé, yo me churrimiento, yo me lo quité. Han entrado las ratones, y al bueno de San José, rin, rin. Yo me dementaba, yo me dementé, yo me churrimiento, yo me lo quité. Y han roído a las ratones. María, María, ven acá corriendo, que los cartoncillos los están robando. María, María, ven acá corriendo, que los cartoncillos los están robando. ¡Vamos pastores, vamos! ¡Vamos a ver, a ver en ese niño, la gloria del Edén! ¡A ver en ese niño, la gloria del Edén! ¡A ver en ese niño, la gloria del Edén! ¡Ese precioso niño, yo me muero por él! ¡Sus ojitos me encantan, su boquita también! ¡El padre le acaricia, la madre mira en él! ¡Y los dos extasiados, contemplan aquel Edén! ¡Contemplan aquel Edén! ¡Vamos pastores, vamos! ¡Vamos pastores, vamos! ¡Vamos a ver, a ver en ese niño, la gloria del Edén! ¡A ver en ese niño, la gloria del Edén! ¡A ver en ese niño, la gloria del Edén! ¡A ver en ese niño, la gloria del Edén! ¡Hizo que el hijo fuera, el celso como él!